El patrimonio no puede tener solo un valor mercantil, sino que tiene sobre todo un valor social, social en el sentido que es de la ciudadanía y de allí el concepto de comodidad patrimonial, que es aquella que va reconociendo sus valores y lo quiere transmitir al futuro. Gracias por ver el video. 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 Tratar de respaldar estas iniciativas sociales sin ponerle límites, sino al revés. Pues imagínense que la universidad desaparece y como consecuencia de eso, todos sus grandes incendios. Fueron barros que con las crisis económicas, sociales, entraron en una situación de extrema vulnerabilidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.